Hola ¿Cómo están? Diga algo abuelita, mande saludos Abuelita Mande saludos Mande saludos Si Mande saludar a todos Mande saludar a todos Si A todos, a todos A todos que no quede ni uno Órale pues ¿Y cómo están viendo? Ya vieron a mi abuelita Y al abuelito miren Está hablando con ustedes ahorita mismo El abuelito dígale que lo estoy grabando ahorita que está hablando Dígale que lo estoy grabando ahorita Me dice que lo está grabando ¿Y qué estás hablando con ella? Si 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 Están grabando ahorita Están grabando contigo Ah Ahorita me están grabando Si Ahí está saliendo ahorita Ahorita me estoy practicando contigo Si Si Me va a salir Acá estoy yo What's up bro? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ay ya está el mejor Eh Ay ya Ok Bye Ay me la llevo y